A través de redes sociales, un usuario compartió un video divertido que ha provocado risas en una multitud de internautas. En su video titulado, le pedí que comprara toallas con alas y esto fue lo que me trajo. La joven da a conocer un divertido malentendido que tuvo su novio durante una tarea aparentemente simple para hacer una compra en el supermercado. En el clip, se observa como el novio emerge del supermercado cargando algunas bolsas y se dirige hacia el automóvil donde su pareja lo espera grabando la escena. La sorpresa se hace evidente en el rostro de la joven cuando su novio muestra lo que ha comprado, una bolsa de toallas higiénicas y unas alitas de pollo BBQ. Ante la confusión, su novio intenta explicar la elección señalando que también le trajo sus favoritos refiriéndose a unos ositos de goma rojos. Sin embargo, la joven no puede contener la risa y le pregunta entre divertida y desconcertada por qué le trajo alitas de pollo BBQ en lugar de toallas con alas. La respuesta del novio en la que sugiere que las toallitas de pollo podrían ser cambiadas si no le gustaban. Le mandé a comprar toallas con alitas y me trajo esto. Ya está, te trajo tus toallas con alitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toallas con alitas y te traje su favoritos. Ordi. ¿Qué? ¿Por qué me trajiste alitas BBQ? Ah, querías este... ¿Cómo se llama la otra? ¿Con bufalo? No, no, no. ¿Pero por qué me trajiste alitas? ¿Toallas con alitas? No, no, no. Ah, ok, perdón, este, no había cocidas. Igual yo ahorita en la casa te las preparo. ¿No había qué? No había cocidas. Yo te las preparo en la casa, no hay problema. Pero me trajiste alitas, literalmente. ¿Toallas con alitas? Te dije, tráeme toallas con alitas. Por eso, toallas con alitas. Ordi, toallas con alitas. Toallas con alitas, aquí están. Si querías, bufalo ahorita consigo. O sea, yo te las hago, no tienes que hacer nada, yo las hago. No hay a calientes, no entiendo. Ordi, te dije, toallas con alitas. Con alitas. O sea, a ver. ¿Qué? Estos no tienen alitas. Toallas con alitas. Pero aquí está mía, alitas. Ahí están. ¿Qué? O sea, tú pensaste que... O sea, tú piensas que esto es lo que te había dicho. Pues sí, toallas con alitas. O sea, si las quieres de bufalo, yo te dije, vamos, conseguimos una, no hay problema. Ordi. Chris, ¿cómo lo puedes hacer? Tú las voy a hacer. Y luego me trajiste unas panditas, porque sabes que... De los rojos, porque siempre me estás robando los rojos cuando yo compro. ¿Por qué? Porque siempre me roban los rojos. Ok, pero te pedí toallas con alitas. ¿Puedes ir por toallas con alitas, porfa? Pero ya están aquí. Ordi, no son toallas con alitas. Chris, hay toallas con alitas. No entiendo. No entiendo. No entiendes, bebé. ¿Por qué te ríes? Se nota que eres hijo único y nunca has tenido hermanas. Pero ¿por qué te ríes? ¿Mande? ¿Por qué te ríes? Ordi, toallas. Estas toallas necesitan tener alitas. ¿Me explico? ¿Tampoco le pones alitas a esto? Oh, mami. ¿Cómo le voy a poner alitas? ¿Quieres que lo haga? ¿Te puedo ayudar? ¿Le pones esto a las alitas? No, ok, está bien. ¿A las toallas le pones una de estas? Ok, está bien. Ok.